¿Quieres unos rizos con popote? Acompáñame que yo te voy a enseñar. Pero antes que nada vamos a agarrar un popote o sorbete y vamos a recortarle la puntita. Esto lo vamos a hacer para que se pueda trabar bien y no se zafe. Para que encaje bien, así como lo están viendo. Desde ahí vamos a dividir el cabello en dos partes. Vamos a amarrar de un lado, peinamos muy bien y empezamos a enrollar. Vamos a empezar a hacer el primero. Metemos y hacemos el segundo. Yo agarré, no agarré poco cabello, agarré algo de cabello porque no quería yo mis rizos muy apretados. Quería que se me viera así sueltecito, pero es como tú lo quieras. Ya terminamos un lado, vamos a hacer el otro. Yo, miren, miren lo mero bueno. Yo solo lo dejé unas horas. Hay a veces que lo dejo más y me queda más apretado el rizos. Miren hermosas, cómo está quedando. Queda muy bonito. Y sin maltratarte el cabello. A mí me encantó, cómo me queda. Vamos a peinarlo. Y miren cómo nos queda. Y yo, miren, miren. Miren.